¿Qué tal hermanos? Soy Fernando Elgadillo, quiero enviarles un mensajito, ahora sí que a los que les interese y a los que no, pues que nos estén oyendo pues también, ¿no? ¿No? Resulta que hoy me hice un contrato con los señores de Sony, Sony Music, entonces bueno pues espero que ya las canciones puedan estar en todas las ciudades de alguna manera, ¿no? Los discos, ¿no? Que podamos estar más al alcance del público, así como lo ha estado pues todos los grandes autores que yo conozco y que han llegado también a mí, ¿no? Quiero decir también que bueno pues para los que tengan alguna duda o cuestión, la verdad no vendimos nada, no está, ahora sí que no me dieron ningún dinero ni nada, estamos trabajando, esa es la idea y con el objetivo de que la canción llegue más lejos, ¿no? Pues desde que yo me acuerdo y desde el primer libro así de música que yo leí decía que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo oye, pues ahora sí que es como si nunca hubiera sucedido, ¿no? Y creo que, pues a veces temo que esto le pueda suceder a mi canción, entonces bueno pues espero que esto nos lleve más lejos y que todo sea para bien. Les mando un abrazo y pues nos vemos muy pronto. Camilo. Camilo.